En lo profundo del espacio, los científicos divisaron algo. Era un asteroide. Y venía derecho hacia la Tierra. Probabilidad de impacto del 100%. El asteroide no podía ir a ningún otro sitio. Viajaba a una velocidad asombrosa. Pero se desconocía dónde y cuándo impactaría y cuánta devastación causaría. Se emitieron alertas por todo el planeta. Nos llegó una alerta en cabina y luego entró un mensaje. En lo profundo del desierto, Nubio tenían la visión de buscar los restos. Si nos perdíamos o nos separábamos, podíamos perder la vida. Y lo que encontraran en el desierto, encerraba conocimientos vitales para el futuro. Porque esto volverá a ocurrir. El impacto de un asteroide. Estación 6. En el corazón del desierto sudanés. El científico, Mawia Shadat y su conductor, se dirigen a una feroz tormenta de arena. Tormentas como esta aparecen sin avisar y pueden durar días. La visibilidad es muy reducida. La arena quema la piel desnuda. Nadie se adentra aquí por voluntad propia. Pero un asteroide ha aterrizado en esta zona y quieren investigar antes de que la tormenta lo engulla todo. El doctor Shadat no sabe si lo conseguirá. Pero este es el lugar y coloca una marca. Los extraordinarios eventos que le han traído aquí ocurrieron hace tan solo unas semanas. 6 de octubre de 2008. El astrónomo Richard Kowalski acudía a su trabajo en el Centro Catalina Sky en Mount Lemmon, Arizona. Llegué al telescopio esa noche y cuando el cielo se oscureció lo bastante, lo puse en marcha. La misión del telescopio es proporcionar alertas con antelación ante cualquier amenaza procedente del cielo. El observatorio pertenece a una red de telescopios repartida por el planeta. Lo que hacemos cada noche es vigilar el cielo con el mayor detalle posible para detectar objetos cercanos, como asteroides y cometas, que se estén acercando y podrían llegar a impactar contra la Tierra. Los dinosaurios se extinguieron porque no buscaban asteroides y hubo un impacto, y nosotros no queremos correr la misma suerte. Pero la misión es ardua. Cada noche la red entera cubre apenas el 5% del firmamento. El ordenador divide el firmamento en secciones. Existe un componente de suerte con la sección que decidimos observar, aunque intentamos cubrir todo el firmamento sistemáticamente. Y esa noche, Richard Kowalski tuvo suerte. Aquella noche dirigí el telescopio para tomar cuatro imágenes de una región entre Andrómeda y Piscis. Lo que hacemos es que captamos una imagen de esa parte del cielo y unos 15 minutos después, tomamos otra. El software superpone las fotografías y como las estrellas permanecen fijas, si algo se mueve, salta a la vista. La primera observación fue a las 10 y media. Claramente era un objeto real. No era un rayo cósmico ni una imperfección de la cámara. Me dije, sí, es un objeto real. Richard avistó un asteroide. Normalmente no suponen una amenaza, pero hay que comprobarlo. Parecía un asteroide normal. Nada especial. Envié una notificación al centro de planetas menores de que había un objeto acercándose. Tras enviar los detalles, Kowalski vuelve al trabajo. Tres horas más tarde, en Boston, Tim Spar, director del centro de planetas menores, se acababa de despertar. Suelo mirar el correo nada más levantarme. Me levanto, me tomo un café y me siento a ver lo que ha entrado en los ordenadores del centro de planetas menores durante la noche. Y vi que habían avistado un objeto en el centro Catalina Sky. Pero este nuevo objeto tenía algo diferente. Los ordenadores llevaban funcionando al máximo toda la noche, pero no habían conseguido calcular la órbita del asteroide. Tim Spar se puso manos a la obra. Me costó un par de trucos encontrar la órbita. Y cuando la identifiqué, apareció una advertencia en la pantalla diciendo, se acerca un objeto y la distancia a la que se encontraba de la Tierra. Y esa distancia era menor que el tamaño de la Tierra. Y ahí fue cuando la cosa se puso interesante. Los cálculos de Tim Spar sugerían que el asteroide estaba en ruta de colisión con la Tierra. Nadie había visto algo así antes. ¿Pero estaba en lo cierto? Siguiendo el protocolo, Tim se puso en contacto con el mayor experto en este tipo de cálculos, Steve Chesley, del Laboratorio de Propulsión de la NASA en California. Si hay algo acercándose a la Tierra y acercándose mucho, o algo que va a colisionar con la Tierra, él es el hombre al que llama todo el mundo. Que el director del Centro de Planetas Menores te llame al móvil, fuera del horario de oficina, no es algo que ocurra todos los días. Me dijo, hola Steve, hay un asteroide acercándose a la Tierra y parece que va a colisionar. Pero como si fuera poca cosa. Hola Steve, he visto algo que va a colisionar con la Tierra. Y me dijo, ¿en serio? Sí, en serio. Vale, me pongo con ello. Así que le envié las coordenadas. Estaba ansioso por llegar a la oficina y verificarlo. En el laboratorio, Chesley introduce los datos de seguimiento en su ordenador. Y los detalles de la órbita del asteroide quedan claros. Se dirige a la Tierra. No había visto nunca, ni en simulaciones, que apareciera el número 1-0-0-0-0. Probabilidad de impacto del 100%. El asteroide no podía ir a ningún otro sitio. Chesley hizo más cálculos. ¿A qué velocidad viaja el asteroide? ¿Cuándo será el impacto? Averiguó que viajaba hacia la Tierra a 45.000 kilómetros por hora. Y que el impacto sería en 12 horas. Por primera vez en la historia, se detectaba un asteroide en ruta de colisión con la Tierra. Pero, ¿dónde sería el impacto? Lo que hay que hacer es coger la trayectoria de acercamiento a la Tierra. Averiguar a qué hora alcanzará cierta altitud y calcular la orientación de la Tierra en ese momento. Así se puede calcular lo que estará bajo ese punto en el espacio. Al parecer iba a ocurrir al norte de Sudán, no muy lejos de la parte alta del río Nilo. El asteroide se acercaba. Impactaría concretamente a las 5.46 de la mañana hora local. Trabajamos para comunicárselo a los astrónomos y seguimos vigilando el progreso y la trayectoria a medida que pasaba el día y nos llegaban cientos y cientos de observaciones de todo el mundo. Un grupo utiliza las variaciones en la luminosidad del asteroide para calcular su forma y su velocidad de rotación. Ya pueden visualizarlo. Y se le ha dado un nombre. Se le llama TC3. Y por fin las noticias llegan a Sudán. Maui Ashadat, astrónomo de la Universidad de Khartoum, es uno de los primeros sudaneses en conocer la noticia. Podía ocurrir en cualquier parte del mundo y tiene que pasar en Sudán. Comprueba las coordenadas para identificar la ubicación prevista del impacto. Buenas noticias. Es un lugar remoto en el desierto, al norte del país. Pero tiene habitantes y avisarles es un problema. Es una región muy aislada, apenas está comunicada. Ya sé que en América tienen móviles, tienen internet, tienen... Pero aquí eso no existe. Esto es otro mundo. No es posible. En el norte del país, la gente sigue sin saber que una amenaza se dirige hacia ellos. Mientras, en Estados Unidos, Tim Sbar intenta responder a la pregunta vital. ¿Qué tamaño tiene el asteroide? Basa sus cálculos observando la luminosidad. ¿Cuánto daño podría causar? Lo que yo quería era ver un número bajo en el tamaño y así fue. Si hubiera visto que era un objeto de, no sé, que medía 500 metros, habría sido devastador. Al parecer, el asteroide mide lo que un camión y pesa 80 toneladas. No va a causar la extinción del planeta, pero es lo bastante grande como para provocar una gran explosión. En el espacio, los satélites se centran en la zona prevista del desierto. Y en el punto de impacto, Isa Ali Hassan pastorea a sus camellos buscando comida. Y entonces, en el momento casi exacto, según los cálculos, llega el asteroide. Tras vagar por el espacio durante millones de años, se encuentra en su tramo final. Poco después de rezar, la luz explotó. Toda la Tierra se iluminó. Y durante tres o cuatro minutos se oyó ¡Bum, bum, bum! El TC3 impacta en la atmósfera a 12 kilómetros por segundo, generando temperaturas tan elevadas como el Sol. Comienza a hacerse pedazos y explota con la fuerza de una pequeña bomba nuclear. Por suerte, nunca llega a la superficie. La detonación ocurre tan arriba que nadie sale herido. Un hombre de la zona tuvo la brillante idea de grabar el humo de la explosión en su móvil. Orbitando sobre la Tierra, los satélites también graban el momento en que explota el asteroide. Por primera vez en la historia, se ha detectado un asteroide y se ha seguido su trayectoria hasta el impacto. Yo pensaba que esto no me iba a ocurrir nunca en mi carrera. No pensaba que fuéramos a descubrir algo que fuera a impactar sobre la Tierra un día o una semana después. Pero puede ocurrir de nuevo fácilmente. Hay millones de asteroides en el sistema solar, en el cinturón entre Marte y Júpiter. Y hay todavía más objetos circulando en el cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno. Dentro de estos hiperpoblados cinturones, los objetos colisionan a menudo. En cualquier momento, Júpiter puede sacar un objeto de su órbita y ponerlo en una ruta que quizá millones de años después colisione con nuestro planeta. Y conocer de qué está hecho un asteroide, lo sólido o lo ligero que es, es vital para defendernos en el futuro. Tras el impacto del TC3, el especialista en asteroides, Peter Jeniskens, está desesperado por recoger fragmentos, conocidos como meteoritos. Era la oportunidad perfecta para recoger meteoritos en el terreno y relacionarlos directamente con un acercamiento de asteroide, con un asteroide que se había observado en el espacio. ¿Saben qué aspecto tenía el TC3 en el espacio? Los fragmentos podrían ayudarles a entender la composición de otros asteroides espaciales. Pero, ¿habría muestras que recoger? No sabía en qué circunstancias se hallaba el país. No sabía si podíamos viajar desde Hartún hasta la zona donde habían caído los meteoritos. Jeniskens contactó con el profesor sudanés Magwia Shadat. Él ya estaba planeando una expedición al lugar antes de que el desierto se tragara a los meteoritos. No tuvo duda al comunicarnos que tenía muchas ganas de participar y creo sinceramente que fue muy valiente por su parte. Dudé bastante de si acudir a Sudán y de si el esfuerzo saldría bien, pero claramente era algo que tenía que hacer. Por eso, unos días después, Shadat y Jeniskens unieron fuerzas en Hartún y finalizaron los preparativos de la expedición para buscar los restos del asteroide. No sabía exactamente qué ropa traer, si necesitábamos mucha agua, qué, si haría calor o frío en el desierto, no tenía ni idea. Cargados de provisiones para seis días, salieron en coche de Hartún en dirección al desierto Nubio, una de las zonas más aisladas de África. Es un viaje de dos días, atravesando el calor y el polvo. Siguen las coordenadas de la NASA y las necesitarán en este enorme desierto. Al acercarse, comienzan a encontrarse con gente que ha vivido el acontecimiento en primera persona. Había un meteorito que explotó en el cielo a la izquierda de la estación 6. ¿Lo viste? Hubo una gran luz blanca en el cielo, en forma de círculo gigante. Nos despertamos y nos dio miedo. Esto fue aterrador para nosotros. No sabíamos si era el día del juicio. Solo sabíamos que era una emergencia y nos metimos en casa. De camino, se les une un grupo de 50 estudiantes de la Universidad de Hartún que quieren ayudar en la búsqueda. Necesitan a cada uno de ellos. Siguen la vía del tren hacia el aislado lugar en el corazón del desierto llamado Estación 6, cerca de donde impactó el asteroide. Esa será la base para su expedición. Yeniskensk se pone a trabajar de inmediato, intentando calcular la altura de la explosión, utilizando la foto del humo hecha con un móvil. Según él, la explosión se produjo a 37 kilómetros de altitud. Recuerdo tener una sensación terrible al darme cuenta de que nadie había recuperado piezas de un meteorito que hubiera explotado a nada menos que 37 kilómetros. La posibilidad de encontrar fragmentos del TC3 era cada vez menor. Al despertar, la expedición ve que una tormenta de arena ha arrasado la Estación 6 durante la noche. Aunque el equipo se prepara para la búsqueda, todo el mundo sabe que es inútil. Las tormentas de arena como esta surgen casi sin previo aviso y son increíblemente peligrosas. Con sólo seis días de provisiones, perder un día por una tormenta de arena es un gran inconveniente. Y el tiempo parece ir a peor. No creo que podamos hacer la búsqueda. Angustiado por las condiciones, Shadad decide colocar señales en el desierto para que los estudiantes puedan encontrar la zona de búsqueda cuando se despeje la tormenta, si es que eso ocurre. Pero la mayor preocupación de los científicos es si los restos del impacto serán barridos por la tormenta. Me desperté esa mañana muy emocionado, pensando que aquel era el día en que íbamos a encontrar gran cantidad de meteoritos. Pero al ver eso pensé, es terrible. Me da miedo que estos vientos, la gran tormenta que está ocurriendo, eliminen muchos de los rastros del cráter creado al caer el meteorito al suelo. Van a desaparecer muchos de esos cráteres. Esperar a que pase la tormenta es enervante. Por fin, al cabo de muchas horas, el viento deja de soplar. Ya pueden comenzar la búsqueda. Cualquier pieza que encuentren podría ser vital para defendernos de los impactos de asteroide en el futuro. Se ponen en fila rodeando la zona bajo la ruta que siguió el asteroide al caer. Los investigadores caminan con una distancia de 20 metros durante un tramo de un kilómetro. Buscan piedras extrañas. O los cráteres que dejan en la arena al aterrizar. Hoy solo hemos tenido dos horas, por desgracia. Pero vaya, si espero que alguien grite, eh, he encontrado uno. Eso no subiría los ánimos. Pero el día acaba sin hallazgos. Ahora todos comprenden mejor la dificultad de su misión. Al día siguiente, Shadad está ansioso por ponerse a trabajar. Estamos intentando ir lo antes posible, porque nos preocupa que el viento remonte a las 10. Si ocurre eso, sería tan desastroso como ayer. El tiempo parece apacible, y todos quieren salir para ser los primeros en hallar un meteorito. Shadad ha organizado a los estudiantes para que busquen en nada menos que 10 kilómetros cuadrados al día. Están ansiosos por empezar. El problema es que nunca han visto un meteorito. Cualquier piedra oscura o negra, avisad. Tenéis un área de un kilómetro. Dispersaos, caminad. Tendréis que ir de un lado a otro, a otro y a otro. La realidad de buscar meteoritos en el desierto implica concentración y caminar sin parar. Pero tras horas de búsqueda y muchas falsas alarmas, una piedra negra extraordinaria. ¿Quién la ha encontrado? Enhorabuena. En cuanto la vi, supe que era un meteorito. Tenía una bonita corteza de fusión. No me lo podía creer. Hago una foto de las coordenadas y el meteorito para registrar dónde se encontró cada piedra. Y hago una foto de la persona que lo encontró porque, aunque perdamos los datos, podremos seguir acreditando a la persona que tuvo tanta suerte. Ahora saben que están siguiendo la pista adecuada. Y empiezan a encontrar más. Hemos encontrado otra en el grupo 4. ¿En el grupo 4? Eso es, grupo 4. Vale, vamos para allá. Es como encontrar una aguja en un pajar. La zona es enorme. Pero aquí está. ¿Quién lo encontró? Gracias. Muchas gracias. Jeniskens identifica los meteoritos por los rastros de derretimiento de la cubierta, llamada corteza de fusión. Es el resultado del sellado de calor que soporta el asteroide al atravesar la atmósfera. Lo que tengo en mi mano es un trozo de asteroide, lo que significa que procede del espacio. Es una muestra de un cuerpo celeste que la NASA invertiría mucho dinero por traer a la Tierra. Mucho dinero. Sería muy difícil. Y... Si planeas una misión para ir a un asteroide y recoger una muestra, como mucho recoges un gramo, un trozo pequeño. Esto compensa totalmente el sufrimiento de ayer. Ya han conseguido recoger toda una caja de meteoritos. Pero Shadat y Jeniskens quieren averiguar más para poder recrear una imagen de todo el asteroide. Quizá necesitemos ver cuándo podemos ir al sur y encontrar... Al día siguiente madrugan y la búsqueda se traslada un kilómetro al sur. Pero conducir por el desierto no es fácil. Y menos en autobús. El plan de ir al sur da resultado. Encuentran todavía más meteoritos, pero el material es muy distinto. Algunas piezas se desmenuzan y son frágiles. ¿Aquí? Otras son muy sólidas. Esto es muy emocionante. Esto sugiere que estamos encontrando material que procede de distintas partes del asteroide. Parece que el TC3 era una mezcla de materiales, algunos de los cuales Jeniskens no había visto nunca. Dios, es increíble. ¿Qué es eso? Dímelo tú, no lo sé. Parece un meteorito porque tiene corteza de fusión, pero tiene brillos verdes. Esto no se parece a nada. Hemos visto cosas raras, pero esto es lo más raro. Pieza a pieza consiguen generar una imagen del asteroide TC3 y es un objeto muy peculiar. Esa noche, en el pequeño taller de la estación 6 descubren que se plantea otro enigma. Nuestras búsquedas iniciales se centraban en la zona del impacto y un kilómetro por encima. Casi todos los fragmentos aparecen un poco más lejos de la ruta que se supone que siguió el asteroide. Pero ahora hemos visto que casi todos los meteoritos se encuentran al sur de la trayectoria. Pero si queremos ser eficaces en la recogida de material, nos centraremos en la parte con mayor densidad. Esto sugiere que la ruta del asteroide quizá estaba a un kilómetro al sur de lo calculado. Pero, ¿por qué? ¿Acaso se equivocó la NASA? Esta parte se supone que estaba en plena trayectoria. Aquí es donde se deberían encontrar casi todas las piezas. Número 219. Ahora estamos en pleno centro. Aquí es donde cayeron casi todos los meteoritos, desde aquí y hasta el fondo, hasta la vía del tren. Ahora estoy intentando atender a los estudiantes. Como ves, hay varios esperando, así que voy a por el 220. E encuentran montones de meteoritos, pero los hallazgos acaban por espaciarse. Peter, estamos llegando a los 3 kilómetros y medio y cada vez hay menos hallazgos. Bien, quizá puedas recorrer medio kilómetro más con los estudiantes para estar seguros de que no haya más fragmentos por ahí. Con la expedición a punto de terminar, Jenskens y Shadad se han topado con bastantes enigmas. Y en la Universidad de Hartung comienzan a buscar las respuestas. Lo primero es medir el peso y la densidad de las muestras. 4,41 gramos. Las medidas aproximadas muestran que la densidad de algunas piezas es muy baja, más ligera que la tiza sólida. Pero las piezas no son uniformes. Cada vez que desenvuelvo uno de estos paquetes es como si fuera Navidad. Encuentras algo totalmente nuevo. Mirad esto. Está claro que el TC3 era algo extraordinario. Una frágil mezcla de distintos tipos de roca. Pero, ¿cómo se creó? ¿Y es esta una característica típica de los asteroides de los que nos tendríamos que defender en el futuro? Acuerdan colaborar en los análisis de las muestras y envían algunas a Estados Unidos. Las muestras llegan al Instituto Carnegie, en Washington. Aquí, Andrew Steele comienza a investigar la extraña composición del asteroide. Nunca ha visto nada igual. Básicamente, parece un conglomerado del aspecto que tendría el desayuno si lo tuviéramos durante dos días al fuego. Está tan chamuscado que es irreconocible. Con un potente espectrómetro láser, Steele se centra en el contenido de carbono del asteroide. El ancho de este pico es un indicativo de la elevada temperatura que soportó este meteorito. Y este pico de aquí indica una temperatura de alrededor de 1000 grados centígrados, lo cual supera en 150 a 200 grados a la mayor temperatura que hemos visto nunca. Y estas muestras proceden del interior del meteorito, lo que demuestra que el calentamiento ocurrió cuando se formó el asteroide. Steele decide inspeccionar más de cerca el material bajo el microscopio. Lo monta entre dos láminas de cristal y realiza una observación clave. Cuando quité la lámina y la volví a poner en el microscopio, vi que había arañazos en el cristal. Hay pocas cosas que sean tan duras como el cristal o que puedan arañar el cristal. Centra el microscopio en los surcos dejados en el cristal. Al seguir esos arañazos y las partículas que los causaron, comencé a analizarlas y encontré diamantes. La muestra contiene diamantes. Y estos diamantes ofrecen aún más pruebas de la repentina y enorme presión que los formó. Si te enterraran a seis kilómetros de profundidad y te apilaran rocas encima, experimentarías aproximadamente la misma presión que esos diamantes. Hemos analizado cientos de meteoritos, pero este meteorito destacó enseguida como algo que había pasado por un suceso cataclísmico. El historial de elevadas temperaturas y presiones sugiere que el asteroide TC3 se formó en un enorme impacto. Su extraña composición parece ser el resultado de una colisión entre dos asteroides, lo que produjo muchos pedazos más pequeños. Pero, ¿qué posibilidades hay de que la Tierra choque con un asteroide parecido al TC3 en el futuro? Esa es la pregunta que intenta responder Janis Bishop en el Instituto SETI. Está observando la luz reflejada en las piezas para comparar las mediciones del TC3 con las de los asteroides que vemos en el espacio. Los asteroides se agrupan en familias llamadas clases según su apariencia. Aquí tenemos espectros de varios tipos de asteroides. El espectro verde claro es el meteorito que acabamos de medir, y el verde oscuro es del asteroide tipo F. Y como ves, el meteorito es la comparación más parecida al asteroide tipo en verde oscuro. Las mediciones del TC3 son casi idénticas a las de los asteroides de clase F. Por eso Bishop llega a la conclusión de que el TC3 también era un asteroide de clase F. Muchos de estos asteroides oscuros son desconocidos. Y ahora ella sospecha que muchos serán similares al TC3. Y sorprendentemente, al estudiar la órbita del TC3, identifican otro asteroide clase F que podría ser una amenaza todavía mayor. Podemos rastrear su origen hasta la misma zona, el mismo punto del cinturón de asteroides donde se creó este material en concreto. Con la trayectoria de llegada a la Tierra del TC3 como punto de partida, pueden reconstruir la órbita para ver de dónde procede. Y esto les lleva a un asteroide clase F concreto, conocido como 1998 KU2. Esto les da una gran cantidad de información tanto sobre el TC3 como sobre una posible nueva amenaza. Hace millones de años, dos enormes cuerpos celestes colisionaron y se deshicieron. Un pedazo, el TC3, salió volando y acabó colisionando con la Tierra. Pero de cerca le seguía el KU2. Y se cree que su órbita seguirá el mismo curso. El KU2 mide dos kilómetros y medio de ancho. Si está en ruta de colisión con la Tierra, será una amenaza para nuestra civilización. Requiere vigilancia. Pero, ¿qué hace falta para defenderse de un asteroide de este tipo? Los descubrimientos del desierto sugieren que el TC3 no se comportó exactamente según lo previsto. Cuando Peter Jeniskens y Mawa Shadad dividieron en secciones la zona donde aterrizaron los pedazos, la zona de hallazgos real estuvo mucho más al sur de lo previsto. Casi todo lo encontrado estaba al sur de la zona prevista. No es cosa del viento. Normalmente el viento aleja los meteoritos de la zona prevista, pero en este caso eran vientos muy suaves. Si el comportamiento del TC3 fue diferente de lo previsto, tiene implicaciones obvias para futuras predicciones de asteroides. Mark Boslow es probablemente el mayor experto del mundo en explosiones aéreas de asteroides. Ha estado usando los datos sobre los asteroides entrantes para recrear lo que ocurre en el impacto. Trabaja en los laboratorios Sandía de Nuevo México, utilizando su superordenador para calcular cómo y por qué algunos asteroides explotan en la atmósfera con tanta fuerza. Normalmente no pensamos en la energía del movimiento como algo potente. Pero cuando te mueves a la velocidad de un asteroide, la cantidad de energía en una tonelada métrica de asteroide es mucho mayor que en una tonelada equivalente de explosivos. Mark Boslow ha demostrado que en el caso de asteroides frágiles y de baja densidad, la presión de entrar en la atmósfera en el impacto puede hacer que exploten. Como se deshacen, pueden explotar muy violentamente y si son grandes puede ser como una explosión nuclear. Ahora, por primera vez, gracias al TC3, puede comparar sus simulaciones con lo que ocurrió realmente. En este caso sí que tenemos las propiedades previas al impacto. Sabía que el ángulo de impacto era de 20 grados. Sabía que la velocidad era de 12,4 kilómetros por segundo. Tenía la masa aproximada. Podía aprovecharlo todo para generar mi simulación y simular algo que había pasado realmente. Boslow espera que al recrear el impacto se pueda explicar lo ocurrido. ¿Por qué explotó a tanta altura? ¿Y por qué se desvió de la supuesta ruta? Los testigos informaron de varias explosiones. Se oía ¡bum, bum, bum! Yo escuché ¡bam, bam, bam! Fue como una luz que titilaba y era bastante potente. En realidad, al igual que las rocas y las amalgamas, los asteroides son muy complicados. Tienen puntos más blandos y puntos más duros. Pueden tener formas muy inusuales. Pueden tener partes que se rompen al entrar en contacto con la atmósfera. En realidad no es una explosión única y simple. Es una reacción en cadena. Es más complicado de lo que se puede pensar. La complejidad de la estructura y la forma del TC3 indica que hubo más de una explosión impredecible. Y su bajísima densidad hizo que detonaran el aire. El análisis sugiere que, analizados en conjunto, estos factores podrían explicar por qué el asteroide pareció desviarse. Si lo piensas, es impresionante que los cálculos se acercaran tanto y con una precisión tan perfecta a la explosión. No sabíamos a qué altitud podría explotar porque eso requiere datos que ellos no tenían. Boslow recrea objetos mucho más grandes de composición similar para calcular lo que podría pasar si se acercara algo así a la Tierra. Un asteroide de clase F de sólo 40 metros de diámetro explotaría con la fuerza de una gran bomba de hidrógeno. Lo que el TC3 ha dejado claro es la importancia de saber de qué está hecho un asteroide para comprender su comportamiento. Y eso tiene implicaciones en la forma de defendernos de un asteroide. Un hombre que ha pasado mucho tiempo pensando en ello es David Dearborn, físico del laboratorio Lawrence Livermore, a las afueras de San Francisco. Dearborn está seguro de que la mejor forma de evitar un asteroide que se acerque es con una detonación nuclear y ha utilizado pruebas realizadas en el desierto de Nevada para calcular la explosión requerida. Estas pruebas fueron realizadas para determinar si los dispositivos nucleares podían emplearse con objetivos pacíficos. 40 años después, Dearborn intenta aprovechar para bien las pruebas. Sus investigaciones sugieren que es crucial conocer la composición del asteroide. Sí, esto es una almohada y no un asteroide, pero su bajísima densidad demuestra lo difícil que sería desviarla. Disparar a la almohada casi no tiene efecto. La bala la atraviesa, apenas genera impulso. Y si usáramos un proyectil o si provocáramos una explosión nuclear para que el gas lo propulsara, lo difícil sería conseguir empuje suficiente. Para desviarlo bien, tendría que ser algo denso, como la tierra prensada o la arena o la gravilla. Un asteroide más denso se comportaría de otra manera. Los objetos duros proporcionan mayor resistencia al proyectil al pasar, por lo que mucha energía en el proyectil se deposita en el cuerpo. Y eso es lo que pasaría si el asteroide tuviera una superficie densa. Pero algunos asteroides, quizá como el TC3, podrían simplemente romperse en mil pedazos sin desviarse, lo cual no haría sino aumentar el peligro. La reacción que un asteroide tendría ante un impacto o una explosión nuclear dependería en gran medida de las propiedades mecánicas de la roca. De si es frágil, de si tiene muchos escombros y está muy desmenuzada, de si está más prensada y cosas como el TC3 nos dan una mejor conexión entre lo que vemos en el espacio y cómo son las rocas reales que tenemos en la Tierra. Dearborn opina que mientras sepa de qué está hecho el asteroide, debería poder diseñar un dispositivo nuclear capaz de enfrentarse a él. Pero necesitaría tiempo. La consecuencia de dejar que la naturaleza siga su curso podría ser mejor que provocar una explosión nuclear. Es una tecnología con la que contamos. No es algo que digamos necesitaríamos un gran proyecto de investigación para desarrollar un nuevo tipo de explosivo nuclear. No, eso ya lo hicimos en el pasado. Tenemos ese conocimiento y podemos usarlo. Pero no es algo asequible. No podemos ir al supermercado de satélites a comprarlo. El enfoque nuclear no pone en peligro a nadie. De hecho, quizá nos vendría bien deshacernos de algunas de las bombas nucleares que tenemos en la Tierra. El peligro es simplemente que no desviara bien el meteorito, que esta explosión interactuara con el objeto de un modo que no podamos predecir, quizá deshaciéndolo en lugar de desviándolo. Tras el TC3, el experto en asteroides David Morrison opina que deberíamos hacer más por averiguar de qué están hechos los asteroides amenazantes. Y hay un gran peligro ahí fuera. Un asteroide tan grande que podría causar una gran devastación. El Apophis es un asteroide específico de unos 300 metros de ancho que podría borrar del mapa a todo un país al colisionar. Y es interesante porque se acercará mucho a la Tierra, siendo incluso perceptible a simple vista en abril de 2029. Y hay una pequeña posibilidad, pero no nula, de que vuelva siete años después e impacte. y no queremos que ocurra algo así. Morrison opina que deberíamos empezar a hacer planes para averiguar la composición del Apophis en caso de que descubramos que va a hacer impacto en 2029. Para ser totalmente sinceros, con un objeto como el Apophis necesitaríamos enviar una nave espacial, una nave de reconocimiento que fuera, volar en formación con el objeto y lo estudiara de cerca. Si planificáramos esa misión al Apophis actualmente, tendríamos tiempo de prepararnos en caso de que acabara entrando en ruta de colisión terrestre. Pero la principal enseñanza del TC3 es que en otros casos quizá no tengamos tiempo en absoluto para planificar una defensa. Ahora sabemos que tenemos los medios para detectar y seguir pequeños asteroides en su último recorrido hacia la Tierra. Y esto es lo que pasó con el TC3. Lo detectamos, calculamos su órbita, analizamos las probabilidades de impacto, pero esta vez fue diferente. Este estaba en una trayectoria de impacto y por eso el análisis y la sucesión de acontecimientos nos demuestran, el TC3 nos ha enseñado que podemos conseguirlo. lo maravilloso del TC3 es que de repente nos hemos dado cuenta de que las actuales búsquedas de telescopio que tenemos pueden detectar esas cosas, objetos como el TC3 al acercarse. Y como saben bien los que vigilan el firmamento, hay miles de pequeños asteroides. Y eso es a lo que más posibilidades tenemos de enfrentarnos. Y desde este año habrá más posibilidades de detectarlos. La red de vigilancia espacial se está actualizando. Se invertirá más dinero en vigilar más firmamento durante más tiempo. Espero no encontrar el asteroide que aniquile nuestra civilización porque eso sí que sería tener un mal día. Pero un pequeño asteroide podría ser un mal día también para alguien. Clark Chapman es astrónomo en el Instituto de Investigación del Sudoeste. En su opinión tras el TC3 deberíamos ver la amenaza asteroide de otra manera. Durante la última década o más mis colegas y yo nos hemos afanado por buscar asteroides de más de un kilómetro de diámetro. No pensábamos que estos pequeños telescopios en la vigilancia espacial y son bastante pequeños pudieran detectar asteroides menores. Ahora sabemos que podemos verlos. pero quizás solo cuando se acerquen a la Tierra. Nunca se analizó si podíamos captar objetos en su caída final a la Tierra. La caída final es un concepto totalmente nuevo en la búsqueda de asteroides con telescopio. Probablemente solo tengamos unos días de aviso quizás una semana. Porque ahora sí que se puede advertir a la gente si fuera un objeto mayor el que fuera a hacer impacto y dieras unos días de antelación la gente podría alejarse y sobrevivir. Imaginemos que se lanza la alerta. Un objeto de 30 metros se dirige a San Francisco e impactará en una semana. Parece ser otro asteroide clase F quizá el hermano mayor del TC3 de la misma colisión entre asteroides. Si un objeto así explotara sobre San Francisco borraría todo al norte de Market Street derribaría puentes destruiría edificios habría que evacuar a la población. Muchos expertos opinan que los equipos de gestión de emergencias deberían prepararse tanto para una colisión de asteroide como para otros desastres inminentes. Mientras la ciudad aguarda a la devastadora explosión la población recibe una clara notificación y las calles se vacían. La gente se marcha como puede. desde la creación del sistema solar la Tierra ha recibido el impacto de asteroides grandes y pequeños. Pero ahora por primera vez podemos verlos venir. lo que hemos aprendido del TC3 es que cuando un asteroide pequeño se dirige a la Tierra hay muchas posibilidades de que podamos darle unos días o semanas de aviso a la gente para que evacúen y salgan de la zona de peligro. Quizá puedan estar a cientos de kilómetros y mirar atrás y ver cómo explota el asteroide pero estar a salvo. planificando con antelación cuando llegue el momento podríamos salvar miles o incluso millones de vidas. prepárate para un viaje a Marte date una vuelta por los volcanes gigantes y visita el cañón Valles Marineris siempre hay sol así que olvídate de llevar el Paraguas para más información consulta la guía de los planetas del sistema solar el lunes a las 10 y 35 en National Geographic el planeta el planeta se déjante este que intentó